Era un vuelo que iba de Salud de Cancún a Salud de Cancún, por la neblina, no pudo realizar en Monterrey y quedó un stand-by en San Luis Potosí, en lo que el aeropuerto de Nuevo León de Monterrey explicaba la emergencia, pero no fue imputable a San Luis Potosí, únicamente fue porque tuvieron que hacer un stand-by en San Luis. A ver, digo, todos los aeropuertos están preparados para temas de seguridad. Vuelvo a repetir, los protocolos son muy rígidos, nosotros somos muy respetuosos en cuanto al tema de los protocolos y bueno, pues lamentablemente ningún aeropuerto, ni el más grande ni el más pequeño, está preparado contra el tema de la contingencia. Entonces, yo lo que comento, que sí, para todos es incómodo estar arriba de un avión, pero vuelvo a repetir y ser muy puntual, en el tema de la seguridad de cada uno de los pasajeros es mucho más importante, está por encima, pues de cualquier incomodidad de algún pasajero. A mí la aerolínea, vuelvo a repetir, si es un tema que fue por la neblina, que no se puede bajar por el protocolo que marca, porque a veces el mismo avión no puede estar prendido, no puede estar apagado, debe estar prendido, el tema es combustible, son muchas cosas. Cualquiera de nosotros que ha viajado un avión, los retinos, los negros, los protocolos de seguridad de cada uno de los aeropuertos. Si no es incómodo la aerolínea, pues claro que no se sancionaría. Sin embargo, yo me ofrezco que termine alguna plática con el mismo comandante, para practicar y sobre todo que ustedes que son, que oyeron algunas opiniones o algunas inquietudes que hoy me las hacen saber, yo de inmediato se las hará saber a lo que es la autoridad. Digamos que se investiga, ¿ya se hubiera estado ahí? Sí, claro, siempre, siempre estamos trabajando para eso. Ahí la coordinación es entre el aeropuerto de Monterrey y el de San Luis Potosí. Hasta el tanto, se libera el aspecto de emergencia, es cuando le permiten al pasajero bajar de la aeronave o continuar con su vuelo. Pero es un tema de coordinación y sobre todo por la seguridad de los pasajeros. Yo creo que esos son finalmente protocolos de seguridad que hace la comandancia del aeropuerto y obviamente las aerolíneas, ellas siguen el protocolo que les marca, los tiempos de cuando se bajar, de despegar, de aterrizar y como está el tiempo, son los protocolos que se marcan por seguridad. Digo, finalmente, pues es incómodo, a veces está arriba de un avión, pero yo creo que la seguridad y la vida de cualquier ser humano vale eso y más tiempo. La Brecha. Información puntual.